Vamos a hablar con Ana Valverde, que es integrante de la Unión Trabajadores Jubilados en Lucha, para que ella nos cuente cuál es la situación. Sabemos que en las próximas horas puede salir el veto presidencial, que va a derogar ese aumento. No se sabe cómo se va a compensar, si con un bono o con nada, o con la miseria con la que están viviendo hoy. Bueno, Ana, ¿qué ocurre entonces con esto del veto presidencial, del aumento que iban a recibir los jubilados, de la represión que sufrieron en el Congreso? Mire, de acuerdo a la ley, el aumento sería del 8%, si lo hace retroactivo, como lo quieran aplicar, ¿no? Pero el único aumento que sí se puede confirmar es el 4%, que se cobraría ahora con el sueldo de agosto, que se cobra ahora en septiembre, ¿no es cierto? Eso da, no se van a 10.000 pesos. Lo que no está confirmado es el bono. Eso todavía no lo confirmaron. Y sobre el veto, bueno, el presidente, desde la semana, desde el jueves pasado, viene diciendo lo voy a vetar, lo voy a vetar, incluso de forma muy soez, que es muy poco político, más hombre de, no de barrizada, sino de tribuna de fútbol, en la bolsa de comercio de Rosario el viernes, dijo, lo voy a vetar, no importa el carajo, no está en la cancha de ley, está hablándole a la ciudadanía. Nosotros estamos contra el veto, porque aunque nos den un aumento miserable, esté calculado sobre la canasta de alimentos, que es de 370.000 pesos, nada más que para alimentos, el resto de las cosas no están en esa canasta. Igualmente, todo dinero que nos den es dinero nuestro, que ya lo pusimos. Nosotros estamos cobrando lo que pusimos, es como si hubiéramos hecho un ahorro previo. Y estos se creen que somos un gasto, un gasto de qué. El gasto, dice yo, de mi vida, trabajando y poniendo todos los meses. Entonces, bueno, nosotros, si bien la ley no la compartimos, en general, porque no, no, usted lo decía, es una ley tan pobre, digamos, en dinero, que lo que pasa es que cada gobierno que sube, hace su propia ley. Todos los gobiernos, ¿eh? Y sobre la represión, nosotros opinamos que el tema, recién justamente estaba a hacer una nota del vocero presidencial, y decía que ya se está, le dice que no se puede estar en la calle, no se puede cruzar a la calle, o sea, hay que estar en la vereda. Entonces, todo lo que se cruza a la calle, se le va a aplicar el protocolo. E hizo mentiroso este hombre, y no estábamos en la calle, estábamos en la vereda. Claro, estaban en la vereda. Ellos eran los que estaban en la calle. La policía estaba en la calle. Claro, no nosotros, nosotros estábamos todos apretados, porque era muchísima gente, porque de ahí nos íbamos a ir a la Plaza de Mayo, entonces había mucha gente. Eran ellos los que estaban en la calle. Y que nos vienen a decir que somos nosotros y que por eso actúan. No, el problema es que actúan justo a las 4 de la tarde, cuando nosotros, que vamos todos los miércoles de 15 a 16, terminábamos la actividad de Congreso y íbamos a partir para la Plaza de Mayo. Y en ese momento, empezaron con los escudos a empujar y a tirar gas. A empujar, ¿no? Y después también hubo, yo vi palazos. Y después a pegar. Pegar con el palo ese que tiene, y después parecía que estaban espantando mosquitos con aerosol cuando tiraron el rastimienta. Y bueno, hay una jubilada que tiene 10 puntos en... Totalmente tóxico. A una persona mayor con problemas respiratorios le puede provocar un serio problema de salud, ¿no? Pero, por supuesto. La jubilada que le abrieron la cabeza tiene 10 puntos. Y están controlando la permanente mente para que no se le agrade, digamos, se le pueda hacer una hematoma cerebral. Es decir, porque somos personas mayores nosotros. Claro, sí, sí. Hay un problema de consecuencias cerebrales mayores que el propio golpe, digamos, que el golpe externo, algo interno, algún problema interno. Claro, claro. Ahora, díganme. Bueno, lo han hecho para eso y... Pero no se salieron con la de ellos porque nosotros llegamos a Plaza de Mayo caminando e hicimos el aixo en Plaza de Mayo. Ahora, Ana, el bono hoy es de 70.000 pesos. El bono hoy es de 70.000. Todavía, todavía no está confirmado. Se pone en duda. Hasta aquí fue de 70.000. Hasta aquí, hasta el último se cobró fue de 70.000. Fue de 70.000, sí. Pero, si hubiera uno de 70.000 aún, se empieza a cobrar, creo que, el 9 de septiembre. Porque veo que se cobra de acuerdo al documento de cada persona, ¿no? Claro. Terminación 0, terminación 1, bueno. Quiero que es el 9 de abril, el 9 de septiembre. Ese bono, que sería con el haber de agosto, todavía no está confirmado. Está bien. Bueno, Ana Valverde, integrante de la Unión... Sería 234.000 pesos. Está. Ana Valverde, integrante de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha. Muchas gracias. Que tengamos un fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Adiós. Que siga bien, muy bien. Gracias.